La sabiduría de un hombre no consiste en cuantas cosas puede saber, sino en conocer las más importantes. Hoy mucha gente muere sin saber para qué vivió. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! El director de esta obra musical llamada En el Nombre de Roma, creación de Ignacio Jiménez y adaptación de Ignacio Jiménez y Enrique Chi. Yo creo que la unidad hace la fuerza. Y que hay muchos hermanos en la iglesia muy talentosos. Lo que he aprendido en esta obra es que no tienes que esperar que te inviten a hacer algo. Es transmitir a otros hermanos, contagiarnos y llevar a cabo grandes cosas para Dios. La obra ha costado mucho, en muchos sentidos. Nos ha costado pelear el teatro donde estamos. Mucha gente está involucrada en esto. La obra está planeada con varios objetivos. El primero es unir a la iglesia. El segundo es animar a los hermanos, a cada uno, de cada región, donde estén, y para transmitir el mensaje. ¡No pueden hablar! ¡Los esperamos!